¡Kaoi en Klox! Empezamos con la pierna derecha Cha 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 Paso, paso Rostro este Paso, cuarto Cha 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 Paso con cuarto, paso con media Cha cha lateral Roca atrás Cha cha lateral y Roca atrás Medio, mano Cuarto, paso media, vuelta Paso con un cuarto Atrás con un cuarto Cha de la derecha, ca de la izquierda Para mover a la izquierda Repetimos con la pierna derecha Cha 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 Paso, paso Rostro este Paso un cuarto Cha cha brutal Paso con un cuarto Paso con media Cha 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 Roca Bien Cha 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 Roca y medio mano Medio, mano Cuarto Paso media, vuelta Paso con un cuarto Atrás con un cuarto Derecha Izquierda Para mover a la izquierda Vamos a hacer la pared con una derecha 1 y 2 3 y 4 5 6 7 y 8 1 2 3 y 4 5 6 7 y 8 1 2 3 y 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 8 7 Para volver En la segunda Cuarta Quinta Séptima Novena Y hoy que ahora vale Hay un tag Cuando hacemos medio mano con la derecha Medio mano Cuarto Paso media, vuelta Paso con un cuarto Alta Paso con un cuarto Aquí tenemos con la derecha Un desbog Y un costo este Un desbog Izquierd Costo este Y acabaremos el regalo con la derecha Calera derecha Calera izquierda